Shalom, chavirim, estamos ya en el mes de Nisan, este mes tan especial, este mes que festejamos la geula, la salvación, la redención del pueblo de Israel, de Egipto. Y bueno, entonces este mes lo tenemos tan importante, no nada más por la fiesta de Pesach, sino todo este mes entero es un mes muy especial. En el libro de la creación que siempre traemos un poquito de él, nos pone que cuando el creador llegó a, en su creación del mundo, reinó a la letra Hey, la encoronó y puso en el mundo el talé, el corderito, el mes en el año primero, llamado Nisan, la mano derecha en el cuerpo de la persona, sea del hombre, sea de la mujer. Esto es para poder empezar a entender por lo menos que es este mes. Y vamos a entender ahora, cuando vamos a seguir estudiando, que era Hashem, en las enseñanzas de Rabino Moshe David Wali, como él habla de la letra Hey, que realmente tiene que ver con este mes. La historia es conocida. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto durante 210 años, hasta que el creador mandó al profeta Moisés y le dio el bastón de los milagros en su mano para sacar al pueblo judío de la esclavitud injusta que estaban sufriendo ya tanto tiempo. Lo que pasó es que el rey de Egipto no está de acuerdo con la justicia, no está de acuerdo obedecer a las palabras de Hashem y mandar al pueblo judío a la libertad después que los tuvo a la esclavos sin ningún motivo justo, ningún motivo justo. Entonces por eso el creador nos hace los diez milagros en Egipto. ¿Qué vienen a hacer esos diez milagros? Cada milagro es un castigo a los egipcios para que el rey de Egipto y su pueblo acepten mandar al pueblo judío a la libertad. Nuestros ángeles dicen en la Mishnah de Avot, Diez milagros fueron hechos a nuestros padres en Egipto. ¿Cómo sabemos que primero viene el rey, perdón, el profeta Moisés y le pide al rey de Egipto, Paró, mandar al pueblo judío de la esclavitud? Pero eso provoca al principio que el rey de Egipto fortifica la esclavitud, la hace más dura. Hasta tanto que el profeta le dice al creador, ¿Por qué le hiciste mal, tan mal al pueblo este y para qué le mandaste? Desde que vine a hablar con Paró para que saque al pueblo judío de la esclavitud, las cosas se pusieron peor. De todas formas, eso fue el principio. Pero el creador le da al profeta Moisés derecho del primer milagro. Entonces, el rey de Egipto se convierte en sangre. Bueno, el rey de Egipto, por favor, pídenle al creador para que me saque esto. Y después que se va la sangre, se convierte en agua de vuelta, él no deja salir al pueblo judío de la esclavitud. Entonces, se llena toda la tierra de Egipto de ranas, y lo mismo pasa, que no acepta mandar al pueblo judío después que las ranas se van. Después los piojos, toda la gente llena de piojos. Después los animales, mezclas de animales salvajes que entran por Egipto. Y tampoco él acepta. Siempre pasaba lo mismo. En el momento del problema, de la Macá del castigo, por favor, por favor, recen por mí, los voy a dejar salir. Cuando se iba el problema, como si nada volvía a su posición mala que tenía antes. Y así pasaron los diez castigos hasta el último, Macá del Bejorot, que el creador mató a todos los primogénitos de Egipto. Y en ese momento, ya no pudo más el rey de Egipto y su pueblo. Y aceptaron mandar a libertad al pueblo judío por tres días, para que puedan festejar en el desierto y volver. Después de unos días, cuando el rey de Egipto escucha que el pueblo se escapa y no quiere volver. Entonces, con todos los castigos y milagros terribles que hubo, se atreve a perseguirlos con su pueblo y todo su ejército para volverlos a Egipto. Como pensando que lo iban a lograr, pero no había con quién hablar. Porque el creador le endureció el corazón del rey de Egipto. Porque con mal comportamiento que tuvo, desde tener la oportunidad de ver los milagros del creador y obedecer a sus órdenes, siguió y siguió por su mala voluntad, profanando el nombre de Hashem y su orden. Entonces, ahora el creador le dijo, ahora te voy a usar para mostrar mis milagros. ¿Qué pasa si parró deja al pueblo judío salir y ya no hay motivo para los milagros? Ahora el creador lo usa nada más para mostrar delante de todo la creación, delante de todo el mundo, la fuerza y el dominio verdadero a donde está. Entonces, dicen nuestros sabios, otros diez milagros fueron hechos a la IAM en el mar cuando entraron los egipcios. Primero el mar se partió para que los judíos se puedan escapar porque no tenía donde irse. Y ya estaban por acercarse los egipcios para agarrarlos. En ese momento el creador partió al mar y pudieron entrar. Y dicen diez milagros hubo, vieron ahí, el mar se partió. Y no nada más que se partió, sino que se hizo como una carpa, como una, digamos un túnel, que agua por alrededor y ellos adentro entraron. también la tierra del mar que estaba mojada y era puro barro se secó completamente como un piso seco para que puedan pasar tranquilos y ir como si están yendo y el pueblo de Israel fueron delante dentro del mar y el vallar es seco como están en la costa que está todo seco el cuarto milagro que el piso que los egipcios si pisaban cuando entraron también a perseguir a los judíos se volvió aunque los judíos ya habían pasado por ahí antes se volvió a ser mojado y barro que no podían casi ni ir por ahí el quinto milagro que las que las aguas no eran como una cosa sola porque el agua es agua cada se hicieron como ladrillos como si fueron como si es una pared transparente de agua más otro milagro más que se hicieron que se hicieron duras como las piedras séptimo milagro que no nada más se partió en un en una cueva como en una cueva como en un un pedazo sino al ser que el pueblo de Israel está separado en doce tribus que son los doce hijos de Jacobo cada tribus y tribus tenía su lugar y había una pared que interrumpía entre cada uno y uno y todo eso con el agua el octavo que brillaba el agua como el cristal y se podía ver uno al otro para que los shvatim para que las tribus se vean uno al otro y no sea que haya una interrupción entre ellos y tenían también con ellos el amuda es esa antorcha de fuego pero no natural sino de un milagro del creador que los acompañaba y los iluminaba una iluminación que se hacía todo algo maravilloso y hermoso para que vean que todo con cariño el creador lo hizo lo mejor que podía para que vean el milagro de verdad de una forma que no la puedan contradecir más dicen nuestros sabios el noveno milagro de las paredes salían aguas poco para que puedan tomar y era agua con dulces y ricas y más que después que bajaban al piso no se llenaba no se llenaba de agua sino se iban haciendo como tierra quiere decir había acá diez milagros nos explica el rabino Badia y Bartanura diez milagros también dentro del mar pero la diferencia era que si habían diez milagros en Egipto que en general eran diez milagros de castigo a los egipcios en forma de milagro aquí en el mar los diez milagros eran pura salvación y pura bondad había un itkadmut un adelanto que aquí los milagros son nada más pura bondad como los explicamos ahora en cambio en Egipto el primer milagro era sangre el segundo era tzfardea que eran las ranas el tercero eran los los piojos el cuarto eran los animales mezcla de animales salvajes el quinto era que se murieron los animales de ellos las vacas se murieron todos los animales de los egipcios Shejim que se llenaron todos los egipcios de ampollas Barad que bajaba granizo con fuego adentro de los cielos Arbelas angostas se llenó todo el egipto de angostas y comieron todo después tres días seis días en total de oscuridad y después la décima que era que murieron los primogénitos de egipcio ahí eran diez milagros sí pero de castigos también que a los judíos el milagro también era que a los judíos pueblo de Israel y no nada más no nada más ahí se demostró qué quiere decir cuando uno dice el pueblo de Israel no quieren decir los judíos nada más para nada quieren decir todos los que están en la idea de reconocer el reinado del creador todos los que están en la idea de acercarse al creador con todo su corazón ahí estamos todos todos los que estaban con el pueblo judío que era muchísimo más de lo que era el pueblo mismo judío y se unieron a ellos para recibir el reinado del creador y estaban de acuerdo que estaban pasando aquí milagros y no trataban de explicarlo como los egipcios que eran cosas o brujería o cosas naturales que pasan cada ciento cincuenta años y cosas así no en cambio cuando ya estaban en el mar ahí los milagros eran claros tan claros que era pura bondad no era castigo a nadie que los egipcios entraron ahí y fueron muertos en el mar si ponemos a pensar no hubo un milagro en eso nadie les pidió a ellos entrar ahí ellos cuando vieron que el mar se partió de tan forma milagrosa tenían que frenar y pensar hasta aquí porque ellos se entraron y se metieron adentro por pura maldad porque el querer agarrar al pueblo de Israel de vuelta como esclavos entonces cuando el mar se volvió a hacer como es la naturaleza del mar y se ahogaron todos no podemos decir que aquí hubo un milagro no hubo un milagro los diez milagros son pura bondad el castigo de los egipcios ellos en esta vez se lo trajeron a ellos mismos y ellos mismos decretaron el castigo y no el creador fue aquí el que les hizo algo aunque sea que seguro que el creador sabía que se lo merecían por toda la maldad pero ellos mismos se lo buscaron a sí mismos y el creador nos dio a recuerdo de lo que pasaron en esos días unas mitzvot unas órdenes en los días estos siete días de Pesach vamos a empezar un poco antes de esto tenemos la fiesta llamada Pesach ¿qué es Pesach? como dice la Torah Al Shem Shepasach Al Bate Aboteinu Be Mitzray ¿qué pasa? el creador ordenó una orden el 10 del mes de Nizar agarrar un cordero entre paréntesis el cordero era la idolatría de Egipto agarrar el cordero atarlo al lado de la cama en la pata de la cama y los egipcios preguntan ¿qué están haciendo atando el cordero en la pata de la cama? y ellos decían porque lo vamos a acercar como ofrenda al creador cuando nos pida el creador que viene a ser el 14 del mes y ellos se ponían nerviosos en la idolatría de Egipto la estamos profanando en la cara de ellos para mostrar quién es el creador verdadero y quién es el que dirige de verdad este mundo eso fue una orden del creador ahora ¿qué pasa? el creador pide que corten la cabeza que hagan la ofrenda con este ternerito con este cordero y pinten los mascofim los las portones alrededor de los portones con la sangre y cuando el creador pasó para matar a los primogénitos de Egipto saltó de las casas del pueblo de Israel y todos los que se acercaron al pueblo de Israel esa noche y recibieron unirse a la salvación del pueblo de Israel ahí empezó Pesach que significa salteó en la casa de los que estaban preparados para la queula para la redención salir con el profeta Moisés y no quedarse con los egipcios algo pasó a la mañana después que los primogénitos fueron muertos paró el rey de Egipto desesperadamente los echa afuera afuera ellos estaban haciendo la masa para el pan para llevar pan para el camino pero nos llegó la masa a elevar y se le descubrió el creador y los lleva a todos fuera de Egipto en ese momento tienen que sacar el pan como está todavía no llegó del horno lo ponen al horno y lo sacan como salió salió y salió entonces un pan sin elevar y esa es la matzah que al recuerdo de esto el creador nos pide comer matzah seguro que pasó no por casualidad y por eso también el creador quería que sea de esa forma para que nos pida y por eso nos pide hacerlos también hasta hoy en día siete días no comer jamés pan comer nada más matzah tenemos que ver por ejemplo una explicación muy importante que tiene el gran sabio Luchato sobre la matzah y niana hametz de amatzahu significa el tema este del pan y del pan que no levó que se llama matzah es porque hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto estaban mezclados con las demás naciones goy de kerab goy nación dentro de otras y cuando salieron se salvaron y fueron separados hasta ese momento los cuerpos de la persona estaban tan oscuros llenos de oscuridad y de contaminación que se le mitgaver que se le fortificaba a ellos y cuando salieron fueron separados el pueblo de Israel en sus almas y también sus cuerpos se encontraron en ese momento preparados para ser purificados y preparándose para poder cumplir después con este cuerpo la Torah y el servicio del Creador por eso entonces nos pidió el Creador y ordenó de eliminar el jamet todo pan que elevó y todas las cosas que tienen que ver con el trigo con el perdón con el jamet con pan que eleva por eso no podemos tomar tampoco cerveza no podemos comer pan y que si podemos comer matza matza se hace también de harina también se hace de harina con de con de agua y harina pero tiene que ser desde el momento que se empieza a hacer la masa hasta el momento que ello ya está horneado completamente que no pasen 18 minutos por eso primero la masa no se puede dejar un minuto de moverse y amasar para que no pueda elevar y después se hace fina 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 se hace una como una galleta finita finita con con el para que no eleve completamente y no se deja ni un minuto sin tocar y sin afinarla y después se pone eso es un horno que ya está caliente muy fuerte está limpio muy limpio que no haya otras cosas que quedaron anteriormente se pone eso y ahí la galleta esa sale horneada pero tiene que ser un horno tan fuerte para que en general tiene que ser un horno de fuego para que en menos de como dijimos 18 minutos ya esté la galleta esa hecha y esta se llama matzah que no levó nada ahora cuando comemos esto dice el gran sabio cabalista luchato quien hay aleje shohan le mezon a adam el pan que uno come en el año realmente le coincide de verdad a la situación que está la persona en este mundo así tiene que estar y por eso cada uno come la comida que le pertenece el animal come pasto la vaca come pasto el león come animales y la persona come pan también come cosas aparte pero con la preparación que el creador le dio pero ese es el nivel que está el ser humano en este mundo y por eso el levar al pan es para que le caiga mucho mejor a uno en su cuerpo que lo pueda el cuerpo recibir mucho más fácil y también es más rico entonces este es el nivel realmente que está la persona en este mundo y al ser que la persona tiene que tener en este mundo el mal instinto y esa inclinación para cosas que pertenecen a cuerpos y no a almas porque es la situación de la persona es el nivel verdadero pero decidió el creador y quiso que un tiempo especial que son estos siete días tengan que privarse de comer el jametz y comer nada más esta galleta llamada matzah para disminuir dentro de ellos la fuerza del mal instinto y de esa inclinación que uno tiene para el homriú para la oscuridad para las cosas que son nada más materiales y fortificar en ellos el acercamiento a la iluminación espiritual del creador ahora que coman esto todo el año no es posible porque no es el nivel que uno tiene que estar en este mundo tampoco uno no es ángel aquí es ser humano pero estos días que fueron calculados tal cual como hace falta para que le den a la persona esa posibilidad también de elevarse de este homriú de esta oscuridad eso en estos siete días de Pesach que para esto uno puede estar en el nivel que le corresponde si estando en este mundo si siendo hombre si siendo cuerpo y material pero no nada más también dando lugar a la Neshama al alma de cada uno que ilumine algo lo necesario con el límite justo en este mundo no más que ahí la persona no puede aguantar no menos que ahí la persona se convierte casi en un animal así son las palabras del gran sabio Luchato y todo lo demás tenemos también en la noche del sed que tenemos que comer matzah que tenemos que tomar las cuatro copas de vino frente a las cuatro cuatro cosas que nos dijo el creador cuando nos avisó que va a haber queulá que nos vamos a salvar de Egipto los voy a sacar de Egipto los voy a salvar de los egipcios los voy a tener queulá redención de Egipcio y los voy a tomar a ustedes como pueblo para recibir la Torah en el monte de Sinai frente a estos cuatro cuatro promesas del creador que fueron cumplidas nosotros tomamos las cuatro copas que cada una nos eleva un nivel más alto y todo esto es para hacer actos en este mundo que coincidan con las iluminaciones que pasan arriba de nosotros cada año y año en este momento hasta tanto que el creador dice el Zohar le dice a sus ángeles vamos a ir a escuchar como nuestros queridos hijos cuentan el cuento de la salida de Egipcio y mis milagros en este mundo en el mundo de abajo quiere decir nosotros entonces tenemos como dice la Al-Ajá que exterminar el James lo quemamos más o menos se puede comer hasta las diez y veinte de la mañana veinti algo veinticinco de la mañana y después de las diez y veinticinco ya no se puede comer y tiene que ser quemado más o menos una hora una hora y media después ya tiene que ser quemado todo lo pan que uno le quedó torta masita todo es va que se quema y de ahí no se puede comer matzah hasta la noche cosas ya de noche ahí ya tenemos la mitzvah de comer matzah y esta noche se come por lo menos unos veinti algo de gramos veinticinco veinte gramos veintisiete gramos veinte gramos de matzah y ahí uno cumple el precepto de comer matzah después todos los siete días no es obligación comer matzah pero si uno come cumple una mitzvah un buen acto que está haciendo quiere decir el jamed se quema entonces en el catorce y en el quince del mes ya se empieza a comer la matzah dice el valor al ser de que este mes el nombre sagrado de este mes es el nombre sagrado de ayer que ilumina como lo conocemos la yud la kei la hei la bar y la hei entonces el yud que el valor numérico es diez nos pone por eso el día diez ponían el cordero en la pata de la cama para mostrar la iluminación de ayer pero todavía no pasó nada cuando pasó el milagro el milagro último el décimo que es el que dio dio la salvación provocó todo que arrancó todo ahí el día catorce cuando ya casi al final cuando ya empieza el quince porque ahí el valor numérico de la segunda letra del nombre sagrado que es hei cinco el día quince la yud es la iluminación de ayer pero la hei es la iluminación de ayer luchando contra la oscuridad y la maldad por eso en la hei en el día quince ahí se mueren los primogénitos de egipcio ahí se acerca la idolatría de egipto como corban y ahí empieza la geulah de mitzrayim y ahí se come la matzah ahora tenemos también hay cosas para decir hay muchas cosas para decir vamos a decirlas rápido también vemos que el día catorce fue eliminado la oscuridad del mundo que anda equivocando al mundo hasta hoy en día no creer directamente en el creador poniendo intermediarios en el momento que uno quema al hamet también quema todo intermediario que uno tiene al creador y puede ir directamente al creador y pedir queremos como decimos enseguida apenas empezamos la gadá de pesa contando esa noche que tenemos ordenado de contar todo el cuento de la salida de egipto decimos este es el pan pobre que comieron nuestros panes en la tierra de egipto antes de salir esa noche ese día la mañana cuando ya estaban saliendo entonces decimos todo el que quiere que venga y que coma todo el que necesita que venga y haga con nosotros la ofrenda que en la época del templo sagrado se acercaba la ofrenda del corban pesa ahora estamos aquí el año que viene vamos a estar en la tierra de Israel aunque nosotros estamos en la tierra de Israel queremos la tierra de Israel de otra forma sin problemas con la iluminación de Hashem clara ahora estamos acá esclavos aunque estamos en la tierra de Israel estamos esclavos el año que viene vamos a estar libres libres de verdad libres de nuestros malos instintos libres de nuestra maldad y libres de la maldad general porque el momento que uno esté con la bondad del creador y la iluminación no va a dar lugar para ninguna maldad y ahí empezamos las preguntas que diferencia hay entre esta noche a las demás siempre comemos pan que levó pan que no levó esta vez comemos nada más esta noche nada más lo mismo preguntamos todas las noches comemos verdura cuando queremos pero esta noche tenemos que comer una sola verdura por obligación marrón es lechuga pero la lechuga cuando uno la muerde al principio tiene gusto bien pero cuando uno la sigue mordiendo un poco se empieza a poner un poco amarga por eso se llama marrón que es amargo traducción de amargura todas las noches por ejemplo tenemos también que al principio cuando empezamos a comer tenemos que agarrar el carpas no sé cómo se dice en español pero el céler se dice aquí y se moja dos veces en la sal y se come como si somos reyes que mojan dos veces la comida lo mismo cuando tomamos las copas o comemos la matzah tenemos que comerla inclinados para lo izquierdo mejor si uno pone un sillón algo que esté ahí de verdad inclinado y se sienta uno como si uno está libre como si uno es rey y todos porque éramos porque esto dice la Galá porque éramos esclavos a Paró el rey de Egipto en Egipto y ayer nos sacó de ahí con la mano fuerte con el brazo extendido y si nos hubiese sacado el creador a nuestros padres de Egipto nosotros nuestros hijos y nietos hubiésemos estado subyugados todavía a Paró en Egipto y aunque sea entonces dice la Galá nos dice nuestros sabios aunque seamos todos sabios entendemos mucho somos muy ancianos y ya sabemos todo en la Torá tenemos obligación de esta noche contar de la salida de Egipto y todo el que aumenta a contar la salida de Egipto a Rey Zemeshubach este es un nombre alabado Masé dice la Galá una vez estaba el sabio Ramí Eliezer estamos hablando hace mil novecientos años o mil más o menos mil ochocientos mil novecientos con Rabí Yeshua con Rabí Eliezer Benazariah con el Rabino Akiva con Rabí Tarfon estos cinco sabios de los más importantes que tenemos en las Mishnayot en los libros en los seis libros de las Mishnayot y estaban en la ciudad llamada Ben-Ebrac y estaban contando la salida de Egipto toda esa noche hasta que vienen los alumnos y le dicen Rabinos llegó el momento ya de día de la mañana para decirle el Shema Israel que se tiene que decir Shema Israel a la mañana llegó el momento no pueden seguir ahora hay que decir Shema Israel y después dice el Agadá que Rabí Eliezer Benazariah uno de los cinco que estaba ahí dijo que él estaba feliz porque en la época de él y yo ya tengo dice casi como 70 años y en mi vida siempre decíamos el Shema Israel escucha Israel que Hashem nuestro Hashem es único y ahí se cuenta también en la salida de Egipto al final del Shema Israel porque se le dice todo entero y todo eso se decía nada más de la mañana hasta que vino el sabio Benzoma y nos enseñó que también se tiene que decir a la noche como dice que vas a recordar dice la Torah todos los días de tu vida la salida de Egipto vino el sabio Benzoma y dijo si la Torah podía decir vas a recordar la salida de Egipto en tus días de tu vida ¿para qué hace falta que diga todos los días de tu vida? significa cada día cada día y día en todo el día en su mañana y en la noche entonces Benzoma enseñó que hay que decir hay que recordar la salida de Egipto a la mañana y a la noche y Rabí la salida de Nazaría estaba feliz porque en su época ya se empezaba a recordar también la salida de Egipto de noche y era tan importante para él esto que era algo que tuve el mérito de estar en estos días decía y dichoso dice la Agadá sigo diciendo un poco lo de la Agadá después voy a explicar un poco Baruj dichoso sea el Todopoderoso o el Bendito sea Hashem que nos dio la Torah al pueblo de Israel y la Torah habló frente a cuatro hijos uno puede tener cuatro clases de hijos y la Torah te habla para cada uno y uno qué le tienes que decir cómo le tienes que enseñar cómo le tienes que contestar uno es Jajam inteligente sabio otro es Rasha malo malvado otro es tan tonto y otro es que no sabe preguntar entonces el Jajam te pregunta cuáles son las leyes que tenemos que nos ordenó el Creador en esta noche y tú le tienes que explicar a él todas las alajot de Pesach todos los preceptos en Pesach hasta el último que viene a hacer después que uno terminó la cena de la noche de Pesach se come laficomán inclinado la última matzah y después está prohibido tomar nada más agua uno puede pero no comer hasta la mañana en la época de antes cuando el templo sagrado estaba construido que sea construido pronto de nuevo se acercaba el Corban Pesach la ofrenda de Pesach que se hacía el queves la oveja o el tan el se hacía no me acuerdo como se dice pero creo que la oveja el cordero y se hacía asado parte se entregaba al templo sagrado al gran sacerdote a los cohanib a los sacerdotes pero una parte se llevaba y se tenía que comer la mayoría se comía y cada uno estaba obligado a comer por lo menos esos 25 gramos de carne más mejor y podía mucha gente unirse para hacer un solo corban una ofrenda lo principal que cada uno tenga su kazaid su 20 algo de gramos 25 gramos por ejemplo después que uno comía el Corban Pesach no puedes comer nada para que quede el gusto de la carne hasta la mañana ahora el Rasha el que es malo no cree en nada dice que es este trabajo este servicio que ustedes tienen y tú les dices a ustedes él también es parte porque dice ustedes y no él al ser que él se sacó a sí mismo del grupo quiere decir que él niega lo principal lo importante que es que el creador nos sacó de Egipto para tomarnos del pueblo y damos sus órdenes y él no quiere recibir la zona del creador porque quiere ir libre a hacer lo que quiere entonces rompele los dientes con tu contestación no con las manos y decirle por eso por esto me lo hizo Hashem a mí cuando salía de Egipto a mí pero no a ti si tú hubieses estado ahí no hubieses salido tú hubieses quedado ahí con los egipcios ahora tan tan puede ser un niño que no sabe mucho o una persona que es no entiende mucho y él no pregunta mucho dice más de más otro ¿qué es esto? lo único que él ve cosas raras no entiende qué pasa acá esta noche se sientan todos y comen esta galleta matzá todo inclinado cuatro copas y cuentan de la salida de Egipto y pregunta ¿qué cambio es este? la mitad de la semana el día que sea siempre el 15 de Nisan se festeja pesa y le tenés que contestar y explicar de josequiar con mucha fuerza y milagros nos sacó a Yen de Egipto cuando estamos de esclavos frente a eso festejamos y el que no sabe preguntar o porque no entiende nada porque es muy chiquito aunque sea que es muy chiquito y todavía no entiende tú le tienes que despertar para que para que entienda lo que estamos haciendo como dice la Torah le vas a contar a tu hijo en ese día diciendo aunque sea chiquito por esto por esto para que cumpla estas mitzvot estos preceptos tan lindos tan sagrados me lo hizo todos estos milagros a Yen cuando salimos de Egipto al principio dice la Agadá nuestros padres eran servían las idolatrías el padre de Abraham Terach era uno de los más religiosos de la idolatría los más apegados a la idolatría su hijo Abraham fue el primero que negó y descubrió la verdad del creador y ahora nos acercó a Shem a su trabajo a su servicio y nos trae un pasú que está escrito en el libro del profeta Yoshua que dice bien claro así dijo Hashem el Hashem de Israel atrás del mar del río estaban nuestros padres desde siempre Terach el padre de Abraham el padre de Nahor y ellos servían a las idolatrías y agarró a nuestro padre a Abraham detrás del río y lo trajo aquí a la tierra de Kenan que es la tierra de Israel y le aumentó su descendencia y ahí sí le dio a su hijo Yitzhak y Yitzhak le dio a su hijo Yaacob y a Esab a Esab le dio lugares lejos de aquí para que hereden y a Yaacob y sus hijos en vez que venga a la tierra a Israel ¿a dónde fueron? a Egipto como esclavos durante 210 años pero dichoso sea el creador que cuida lo que le aseguró a nuestro padre Abraham porque Akkadosh Baruj Hu calculó el quetz el límite de esta esclavitud para cumplirla Él ya le había dicho a nuestro padre Abraham muchísimos años como ciento y algo de años ciento y veinte años antes por lo menos más de doscientos años antes y ya le dijo a Abraham sabélo que van a ser esclavos perdón Yadóa te da sabé Abraham que van a ser extraños tu descendencia en una tierra que no le corresponde y van a ser esclavos ahí y van a sufrir los van a hacer sufrir cuatrocientos años los cuatrocientos años se cuentan del día que bajaron los hermanos de Yosef a Egipto y también aunque no era que eran esclavos ahí perdón pero ya empezó el sufrimiento frente a los que estaban aquí en Israel con el padre Yaacob porque ahí fue vendido José Yosef y después fueron ellos ahí ya empezó la esclavitud hay muchas formas como contar no me acuerdo justo cuando se cuentan los cuatrocientos porque la esclavitud verdadera que los tomaron de esclavos que esclavos esclavos y sufrimiento eso pasó nada más doscientos diez años y también a esa nación a ese pueblo que los van a hacer sufrir los voy a castigar pero sepa Abraham van a salir con mucha riqueza de Egipto y tal cual como el creador le aseguró Abraham muchísimos años antes así lo cumplió después más de cuatrocientos años pasó pero eso fue cumplido y acá en esto voy a leer este párrafo y vamos a terminar el tema de Pesach ella es lo que esto que el creador nos aseguró a nosotros que nos va a cuidar siempre es lo que nos cuidó a nosotros a nuestros padres nuestros antepasados y a nosotros que no uno nada más se levantó para exterminarnos no nada más que no sino que cada generación y generación se levantan contra nosotros para exterminarnos sí así lo dice aquí y con todo eso dicen nuestros sabios Akarush Baruj Hu nos salva de las manos de ellos esta es la parte primera de la Akadah y más importante que acá está resumido todo el todo el significado de esta noche y como dijimos esta noche estos siete días reflejan a todo este mes todo este mes de Nisan ilumina el nombre del creador Yud Kei Bab Kei pero no como los demás meses los demás meses a veces la E está antes de la Yud la Bab antes de la E en este mes ilumina el nombre sagrado del creador con el orden tal cual como es el mejor el orden verdadero la Yud la Kei la Bab y la Kei por eso es pura iluminación y por eso dice Rabí Yeshua en el Talmud en Nisan fueron salvados de Egipto y en Nisan van a ser salvados en la redención en el futuro este es el mes de Geulá este es el mes de redención ahora pasa algo muy interesante y creo que podemos terminar con esto y es muy importante saberlo para la vida de nosotros que pasa en la noche de Pesach la noche de Pesach según la Kabbalah las iluminaciones que vienen de Jabán de Jokmá Biná que entra Jokmá Biná de las tres primeras perdón de las tres primeras iluminan a las siete de una vez y en ese momento todas las clipos todas las incontaminaciones cáscaras y cosas demás de maldad no pueden soportar la iluminación y nos dejan tranquilos salir de la libertad fue de esa forma cuando el creador ilumina con esa iluminación que no la puede soportar la maldad pero de ninguna forma y si se queda ahí la anula y eso fue lo que nos pasó por eso no pudo ni levarle el pan que es un ejemplo que está pasando en ese momento todas las fuerzas que hacen las cosas levar siempre son las fuerzas de la mentira el levar no es verdad el levar es aumentar aire es aumentar cosas que puede ser que a uno le haga mucho mejor y le sirva pero es la mentira que necesitamos usar para poder vivir no quiero decir mentira sino que decir lo que está de más y a la vez tiene que ver con la mentira en cambio en esta noche que ilumina la luz del creador pura de los lados más altos que en ningún nado del año eso pasa casi menos las tres juntas trae el geulano una vez pero hay un solo problema el mal fue echado a la fuerza no fue arreglado hay un mal que si es arreglado en esa noche por eso cuando el pueblo también judío sale de Egipto no sale solo sale con muchos egipcios y pueblos de naciones diferentes que entienden la grandeza del creador y se apegan al pueblo de Israel por eso esta noche también tenemos que comer maror como en un día de que estamos festejando salvación tenemos que decir y bendecir que no son dichosos que dichoso seas ayer rey del mundo ayer que nos sagras hiciste sagrar somos sagrados con tus preceptos y nos ordenaste de comer el maror esta planta amarga hay quien come lechuga pero hay otra planta que se acostumbra a comer que es de verdad muy fuerte no me acuerdo como se llama el jrein se llama lo llaman aquí ¿por qué? porque hace falta también entender que hay una parte de la maldad que se arregla que vuelve para bien por eso tenemos que comer esta noche también y es mitzvah porque también la parte mala se convierte en buena pero quedan cosas que no fueron arregladas por eso después tenemos y lo vamos a hablar seguramente en la charla que viene después del primer día de Pesaj empezamos a contar los días del Omer un día dos días tres días cuatro días hasta el número cuarenta y nueve que contamos el número cincuenta es el día de él la fiesta de Shavuot que se festeja que ahí entregamos la Torah quiere decir ¿qué pasa? en Pesaj bajan iluminaciones fuertísimas y no queda otra que uno se va detrás del Creador pero después tenemos el trabajo de cuarenta y nueve días de hacerlo con nuestra fuerza con nuestras manos no que venga de arriba para abajo sino de abajo para arriba a volver al Creador bueno espero que ya hablamos bastante y estudiamos bastante sobre el tema de Pesaj tenemos que entender entonces que eso nos tiene que acompañar para todo el año en todo el año siempre tenemos que saber diferenciar entre la mentira la verdad y ir detrás de la iluminación del Creador y tener fe en la nueva redención que va a llegar y tener fe también que nada nos va a poder hacer mal porque lo que nos aseguró el Creador que vamos a tener vamos a llegar hasta los días de Geulá es lo que nos da fuerza para seguir adelante y esperemos ya mismo que lleguen los días de la Geulá y que sea este Pesaj ya con el Mashiach en Jerusalén con el Templo Sagrado construido que ya podamos acercar el Corban Pesaj Bimirádi aménu amén